Esta es solo en aquel que no cuenta la verdad tu vida Si, desde todos los días soy el más feliz, el más feliz del mundo Me dio la espalda, la fortuna, una mañana Y me quedé con una cama y una silla en un despar Con varios libros y unas llagas en el árbol Que con el tiempo he tratado de jugar Pocos amigos intentaron ayudarme Apenas uno me he podido conservar De los amores ni preguntes tú ya sabes Que las palomas vuelan siempre a donde hay paz Más desde todos los días soy el más feliz Más desde todos los días